In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen, Sancta Maria, Sede Sapientia, Ora Pronovis. Comenzamos la tesis 31ª sobre el bautismo y la confirmación. Fijaos que en esta tesis es un poco más amplia, tiene seis apartados, porque hablaremos de los dos sacramentos. Recordaremos que el bautismo es el sacramento del nacimiento a la vida nueva en Cristo y que es necesario para la salvación. Veremos esto que significa y su fruto corresponde, su fruto, perdón, comprende el perdón del pecado, tanto el original como pecados personales, en el caso de bautismo de adultos, la afiliación divina y la incorporación a la iglesia. Y aquí va a estar relacionado con esto el tema del carácter sacramental. Respecto a la confirmación, es una perfección de la gracia bautismal. Se habla del don del Espíritu Santo para enraizarnos más en la afiliación divina y así se fortalece la incorporación a Cristo y el vínculo con la iglesia. Con lo cual, como veis, prácticamente es duplicar los mismos apartados respecto al bautismo y confirmación. Bautismo, el bautismo en la economía de la salvación, sus efectos, y lo mismo respecto a la confirmación. Bien, pongo aquí algunos puntos del catecismo, del compendio, del código de derecho canónico y luego los decretos de Trento sobre el bautismo y la confirmación, una instrucción de la congregación de la fe sobre pastoral y saccio en torno al bautismo de niños y algunos puntos de la suma de teología de santo Tomás. Bien, lo primero, el bautismo, el primer gran apartado, ¿qué significa el bautismo? Pues el bautismo tiene varios nombres. Se le ha llamado bautismo en el sentido de baptizein, sumergir en agua, que el sol luego a veces se realiza simplemente derramando agua encima, pero el primero es de sumergir, ser sepultados con Cristo, morir con Cristo para resucitar con él. El segundo nombre es regeneración y hace referencia a un baño que regenera, que hace nacer de nuevo por esa renovación del Espíritu Santo, o sea, es el nuevo nacimiento, por el agua y el Espíritu, y también se ha empleado el nombre iluminación, en el sentido de la fe que es una luz y los nuevos bautizados profesaban y recibían esa fe. Respecto a los elementos del bautismo, son simplemente dos los elementos esenciales. El agua como materia, en la cual es sumergido el que va a ser bautizado, o con la cual es rociado el que se bautiza, o sea, no es el agua en cuanto a H2O, sino la acción que se está realizando con el agua, y la forma, lo que determina ese significado, las palabras que invocan a la Santísima Trinidad, con las diversas modalidades litúrgicas que se han empleado tanto en Oriente como en Occidente. Pero sí hace falta invocar los nombres de las personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no meramente las apropiaciones, Creador, Redentor y Santificador, porque claro, Redentor sí, el Hijo se le apropia la redención, pero no es que el Padre y el Espíritu Santo no nos rediman, o sea que por eso hay que hacer referencia a las personas divinas. Por otra parte, este es un rito que en la iniciación cristiana se administra junto con otros. Se hace también la señal de la cruz, se proclama la palabra de Dios, tenemos los exorcismos menores, se confiesa la fe, la unción con el crisma, la vestidura blanca, etc., entre otros. Y los ministros ordinarios son el obispo y el presbítero, en la Iglesia Latina también el diácono. Lo que pasa es que en caso de necesidad, cualquier persona, aunque no esté bautizada, puede bautizar, eso sí, hay que emplear la fórmula trinitaria y tener intención de hacer lo que hace la Iglesia. Esto es por, digamos, la voluntad salvífica universal de Dios. Esta entrada en la vida sobrenatural tiene que ser lo más fácil posible y al mismo tiempo el bautismo hace falta, o sea, ese signo que nos une con Cristo, por ello esa facilidad de que se pueda administrar. O sea, esto no es una cosa, diríamos, que es así porque se haya determinado por un decreto, por una bula o por una encíclica. No es que por la misma naturaleza de las cosas basta este signo realizado, aunque sea de la manera más sencilla posible, para comenzar a tener esa vinculación con Cristo. Por otra parte, en el bautismo tenemos también la figura del padrino. Es cierto que no es obligatorio, pero sería alguien que asiste a la iniciación cristiana, va a ayudar luego a tal persona a llevar una vida cristiana. En el caso de los niños es eso muy claro, colabora, debe colaborar en la educación cristiana. Por eso el Código de Derecho Canónico regula las condiciones para que alguien sea padrino. Tiene que ser católico, que se tome en serio la fe o cualquier cosa de estas. Si no, no habría padrinos, sino meros testigos de un sacramento. El segundo punto es el bautismo en la historia de la salvación. Y vemos ante todo cómo el bautismo está prefigurado en algunos acontecimientos del Antiguo Testamento. Ya desde la creación del agua, como fuente de vida y fecundidad. La figura del arca de Noé, que salva por medio del agua. Ya San Pedro advirtió ese parecido. El paso del Mar Rojo, que libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. O el paso del Jordán, cruzar el Jordán para entrar en la tierra prometida. Esto eran como imágenes del bautismo. Ya más inmediatamente tenemos el bautismo de Cristo en el Jordán para inaugurar su ministerio público. Hasta la pasión, muerte y resurrección y el mandato misionero. O sea, toda la vida pública de Cristo es como lo que luego se nos va a dar en el bautismo. En Cristo se cumplen todas las profecías y prefiguraciones del Antiguo Testamento. Y ya desde el día de Pentecostés, la Iglesia administra el bautismo a quien cree en Jesucristo, precisamente para incorporarse a Cristo y a la Iglesia. En la oración de bendición del agua, antes de bautizar, pues aparecen todas estas cosas. De todos modos, recordad que el bautismo de Cristo en el Jordán, en él era un bautismo de penitencia. O sea, para decir que él, no para hacer penitencia a él, no le hacía falta penitencia, no tenía ningún pecado. Sino para decir que él venía a entrar en esta humanidad que necesitaba del perdón que iba a traer el mismo Cristo. O sea, sería como un elemento más de la encarnación. No es que Cristo tenga que bautizarse para que se le perdone nada. Bien, el otro punto importante es la necesidad del bautismo para la salvación. Esto aparece en el mismo texto de la Escritura. El Señor le explica a Nicodemo que hay que nacer del agua y del Espíritu Santo. Y en la primera predicación cristiana que aparece en Hechos, se invita a las personas que creen en Cristo a bautizarse. Por otra parte, el mismo Señor, antes de la ascensión, da ese mandato misionero. Evangelizar y bautizar a todas las naciones. O sea que claramente el mandato está ahí. O sea que bautizar forma parte de la misión de la Iglesia. Es el modo para entrar en la vida que lleva a la bienaventuranza. Lo que pasa es que esto ha tenido negaciones a lo largo de la historia. Los pelagianos, como negaban el pecado original, minimizaban el tema de la necesidad del bautismo. El bautismo sería más bien, sobre todo en el caso del bautismo de los niños. Decían que como los niños no tenían ningún pecado, ni siquiera el original, pues no hacía falta bautizarlos. El bautismo sería más bien como una manifestación de la adhesión a la Iglesia. Y entre los protestantes, Bickliff, sobre todo Svingly y Calvino, mantuvieron el rito del bautismo, pero negaron la necesidad del sacramento, porque para ellos lo fundamental era la sola fides. Por supuesto que estaba la cuestión de la predestinación, pero en eso ahora no entramos. Digamos, lo fundamental era la fe, como si hubiera una separación fe-sacramento. De todos modos, ya desde la antigüedad, el concilio de Milevi, por ejemplo, en el 417, había pedido contra los pelagianos que fueran bautizados los niños, por tanto el bautismo era algo necesario. Y el concilio de Trento recordó que el bautismo no es una cosa opcional, sino que es necesario para la salvación. Fijaos que aquí es interesante los matices que pone Trento. Recuerda que el bautismo es necesario para la salvación desde la promulgación del Evangelio. Claro, lógicamente, antes de que llegara Cristo y se explicara el Evangelio, pues no había, diríamos, ocasión de este bautismo. Habla de su efecto y del deseo de recibirlo. Recuerda, nos recuerda el catecismo, que el bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. Claro, si ni siquiera han conocido la evangelización, es cierto que Dios puede tener otras maneras misteriosas de acercarse a ellos. Siempre será la gracia de Cristo, pero no, digamos, si no han tenido físicamente esa posibilidad de conocer la predicación o pedirlo, pues el Señor será capaz de proponerle alguna otra manera, aunque obviamente siempre será más difícil. Respecto a la segunda cláusula, es importante no confundir la necesidad del bautismo con la realidad de la salvación. El bautismo forma par está en ese proceso de conversión a Cristo salvador y la fe en él, solo que el bautismo, como todos los sacramentos, tiene ese efecto por el mismo sacramento, solo que hay que desearlo, hay que quererlo. Dios puede actuar sin necesidad de una recepción física de los sacramentos. O sea, es cierto que, como dice el catecismo, Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, pero él no queda sometido a sus sacramentos. Fijaos que esto se entendió desde el principio con el tema del deseo de recibir el bautismo. Por ejemplo, el caso de personas, en los primeros momentos, pensar cristianos que aunque no habían sido todavía bautizados, habían sido ya detenidos por confesar a Cristo y eran martirizados. Ahí había un bautismo de sangre. Eran bautizados, claro, o sea, se unían a Cristo por ese martirio, por ese derramamiento de la sangre, aunque no les hubiera dado tiempo a recibir el sacramento del bautismo. O el caso de los catecúmenos. Ya querían bautizarse, pero resulta que, por ejemplo, por una enfermedad han muerto antes de la fecha de ese bautismo, pero ya tenían el deseo explícito de recibir el bautismo. Habría claramente un bautismo de deseo, un arrepentimiento de los pecados, que les abría el camino a la salvación. Fijaos que además, de hecho, esto lo comentamos ya en alguna ocasión, en alguna tesis anterior, muchas veces puede darse el caso que personas que, en el caso de bautismo de adultos, que cuando se van a bautizar ya hayan empezado a recibir por el deseo previamente este efecto del perdón de los pecados. Luego el sacramento les tiene que dar, por supuesto, el carácter bautismal, pero el bautismo, diríamos, puede empezar a actuar en algún aspecto, incluso antes de haberlo recibido. Y tendríamos ese tercer caso, que ya hemos apuntado antes, de aquellos que, sin culpa alguna, ignoran el Evangelio de Cristo y la Iglesia. Buscan la verdad y hacen la voluntad de Dios según ellos la conocen. Ahí, con la intervención de la gracia, sería posible la salvación. Bueno, atención, porque esos medios extraordinarios no es que sean la propia religión de cada uno. No es que las religiones hayan sido establecidas por Dios, no. Solo la fe cristiana es la establecida por Dios. Digamos, puede haber medios, verdades de orden natural, lo que sea, pero si alguien se salva sin el bautismo, va a ser, en cualquier caso, por la gracia y la intervención de Cristo. Respecto al tema del bautismo de niños, está testiguado en el Nuevo Testamento de forma indirecta. Cuando se habla de que se bautiza toda la casa de una persona, por ejemplo, de Estéfanas o de Lidia, dice que se bautizó Lidia y los suyos, o el carcelero de Filipos y los suyos, da la impresión de que se refiere a todas las personas de esa casa, incluyendo niños. De todos modos, hay testimonios del bautismo de niños ya en el siglo II. Aquí diríamos que la práctica litúrgica precedió a la reflexión doctrinal que se hizo después. Y el fundamento del bautismo de los niños ya fue muy desarrollado por San Agustín en disputa con los pelagianos. Si todos hemos nacido con el pecado original, pues también es lógico que se bautice a los niños. En el compendio del Catecismo, en el 258, tenéis esta argumentación. Lo que pasa es que en el caso de los niños, ahí los movimientos de fe y conversión que deben darse en el bautismo adulto no se dan. Diríamos que es el mismo sacramento el que va produciendo en el mismo bautizado las virtudes infusas, infunde en el niño todas estas cosas que ya en el futuro, conforme se desarrolle, podrán desplegarse en una serie de actos. También fijaos que en el caso de los bautismos, de los adultos, la conversión y la fe se tienen que dar movidas por la gracia del Espíritu Santo y se van a orientar hacia este sacramento. O sea, en la economía de la salvación, en el modo de salvación, los sacramentos tienen un puesto que no es sustituible por otras cosas. O sea que, de hecho, cuando alguien comienza a convertirse, esa acción de la gracia tiene que mover a la persona para que acabe recibiendo el bautismo si no lo ha recibido. En el caso de los niños muertos y en el bautismo, pues realmente es una situación que no sabemos qué es lo que sucede. Por una parte, están marcados por el pecado original y, en ese sentido, San Agustín hablaba de una condena, sólo de una condena debilísima. En la Edad Media se precisó que esa condena débil era que no tendrían la visión de Dios, pero podrían tener una serie de bienes naturales, aunque no conozcamos bien en qué consistiría eso. Por otra parte, tenemos que Cristo ha muerto por todos y Dios tiene medios para que los hombres se unan a Él por caminos misteriosos, pero no sabemos si eso afecta a los que han muerto, a los niños muertos antes del bautismo. Porque, fijaos que en el caso de los adultos, aunque no hayan podido recibir ni el bautismo ni la predicación, han podido realizar algún acto voluntario para volverse a Dios bajo la acción de la gracia. Pero, claro, los que mueren antes del uso de razón, eso no está. Y de ahí que no sepamos, son de esas cosas que no está revelado y no sabemos qué es lo que sucede. ¿Que podría darse una intervención de la gracia y que adquieran la vida eterna? Sí. ¿Que podría darse simplemente que se queden con una felicidad natural? También no lo sabemos. Por eso, en la fórmula que hay por los niños muertos y en el bautismo, simplemente se ora por los familiares y se encomiendan a la misericordia de Dios. Respecto a los efectos del bautismo, estos efectos se significan en los diversos elementos sensibles. Son básicamente la purificación de los pecados y la regeneración y vida nueva en Cristo. Diríamos, la gracia por una parte y el perdón de los pecados son como la doble, las dos caras de una misma moneda, sea del pecado original o de los pecados personales. Por supuesto que permanecen algunas consecuencias temporales del pecado. Los sufrimientos, la debilidad, la muerte, es lo que se denomina la concupiscencia, ese desorden de las facultades que conlleva una inclinación al pecado. Aunque ya hay que tener claro que concupiscencia en sí misma no es pecado. Con la gracia santificante se reciben las virtudes teologales, los dones del Espíritu Santo, las virtudes morales infusas. Y lo que pasa es que, obviamente, todo esto es una vida en semilla que tiene que ser cultivada, tiene que ser desarrollada. Y junto con esta regeneración en Cristo, tenemos la incorporación a la Iglesia. El bautizado forma parte de ese sacerdocio real, recibe el sacerdocio de los fieles, y esto es lo que se va a mostrar interiormente en el carácter bautismal. Lo que es reset sacramentum, de la que ya hablábamos al tratar de los sacramentos en general, y consagra al cristiano para el culto religioso, de una manera estable, está ya como orientado a Jesucristo. Evidentemente, la gracia se puede perder, incluso la fe se podría también perder, pero esa marca del carácter queda siempre. Por eso el bautismo no puede ser reiterado. Si alguien se bautiza y luego apostata o lo que sea, y después vuelve a recuperar la fe, no es que haya que volver a bautizarlo. De hecho, las controversias con los donatistas dejaron esto claro. También recordad este punto. Si alguien es justificado por el bautismo de deseo, no recibe el carácter sacramental. Podrá recibir algún influjo de la gracia, del perdón del pecado o lo que sea, pero el carácter sacramental, que ya vincula de manera más permanente y estable a la iglesia, eso no se da. Bien, pasamos ahora a la sección en torno a la confirmación. Respecto a los nombres, aquí hay diversas tradiciones orientales y occidentales. Fijaos cómo lo denomina el compendio. Se llama confirmación porque confirma y refuerza la gracia bautismal. Se llama crismación, puesto que un rito esencial de este sacramento es la unción con el santo crisma. Las iglesias orientales, lo que denominan el myron o crisma santo. Respecto a los términos confirmar o confirmación, los encontramos por primera vez en el concilio de Rietz, en el 439, a raíz de unas indicaciones del obispo armentario, que había sido consagrado ilícitamente, pero se le dejó el derecho de confirmar en neófitos. Aparece ahí este término, confirmare. En la fórmula, fijaos, más que un rito específico, lo que indica es que interviene el obispo para completar un proceso. El término luego confirmación lo explicó con más detalle, Inocencio III, ya en plena Edad Media, pero como veis, la idea es la de confirmar, llevar a plenitud algo. ¿Y cómo se aplica esto al sacramento? Bueno, pues diríamos que la confirmación es el sacramento que da el Espíritu Santo para perfeccionar la gracia bautismal. Obviamente, el Espíritu Santo está siempre en la vida del cristiano, también desde el bautismo, pero hay una perfección especial, es llevar a una perfección la gracia bautismal. En Florencia, cuando se habla de los sacramentos, no se da una definición en cuanto tal de la confirmación, simplemente se le sitúa como segundo sacramento, después del bautismo, se habla del crisma, de la, digamos, designar con la forma de la cruz. Pablo VI recordó el tema de la imposición de la mano sobre el confirmando, con la unción al mismo tiempo en la frente, de manera que se recordaban ambos aspectos que estaban en la tradición oriental y occidental, la imposición de la mano y la unción. Por eso ya os digo que de este modo se hacía justicia esa tradición tan antigua de la imposición de manos vinculada a la confirmación y al mismo tiempo el tema del uso del óleo, del crisma para este sacramento. Respecto al ministro, se emplea ahora la terminología de que el ministro originario de la confirmación es el obispo, pero aquí, respecto a la manera práctica de realizar esto, ha habido diferencias entre oriente y occidente. En oriente se primaba sobre todo la unidad de la iniciación cristiana, o sea que quien va a ser bautizado recibiera también la confirmación y recibiera la comunión. En los niños pequeños era como darles unas gotitas del cuerpo, de la sangre de Cristo, bajo la especie de vino, pero todo en la misma ceremonia, bautismo, confirmación y comunión. En la Iglesia Latina esta unidad se da en los bautismos de adultos, pero en Occidente la tendencia era que el bautismo lo administrar el presbítero, en la parroquia de cada cual, y posteriormente, cuando hubiera ocasión de entrar en contacto con un obispo, que le confirmara el obispo. De esa manera se vinculaba más la unión con la Iglesia mediante el obispo sucesor de los apóstoles. Lo que pasa es que también se ha extendido mucho en Occidente la idea de que el obispo pueda delegar en un presbítero, y de hecho, en peligro de muerte, cualquier presbítero puede confirmar. Ya digo que en Oriente sistemáticamente confirma el presbítero por ese deseo de unir los sacramentos, mientras que en Occidente, para recordar un poco la vinculación con el obispo, se trata de que sea el obispo o alguien delegado por él quien confirme para marcar esa relación con el obispo. Respecto a la confirmación en la economía de la salvación, pues aquí, si vemos la historia de la salvación, tendríamos todos los anuncios del envío del Espíritu Santo. De hecho, toda la vida y misión del Señor desarrolla esa comunión con el Espíritu Santo. Tenemos, pues, desde la concepción por obra del Espíritu Santo, el bautismo en el Jordán, con ese signo de la paloma, luego la promesa del Espíritu Santo, que se cumpliría en Pascua y especialísimamente en Pentecostés, y la idea general de que se comunicaría el Espíritu a todo el pueblo mesiánico. Es decir, el Espíritu que iba a estar sobre el Mesías se derramaría sobre todo el pueblo del Mesías. Es la efusión del Espíritu en los tiempos mesiánicos. Y por eso los, digamos, los apóstoles comunicaban a los neófitos el don del Espíritu mediante la imposición de manos, que tenía un poco el sentido de completar la gracia del bautismo. De hecho, en la Carta a los Hebreos se recuerda los elementos que acompañaban los inicios de la formación cristiana. Se habla del bautismo y también de la imposición de manos. En segundo lugar, profundizando un poco en esto de la confirmación y la historia de la salvación, decir alguna palabra sobre la confirmación y la filiación divina. Fijaos que la confirmación no es que sea necesaria para la salvación, pero la confirmación, digamos, da más firmeza, da plenitud a la gracia bautismal. Como si el bautismo quedaría incompleto, como si faltara algo. Digamos como si el cristiano no fuera ya maduro en cuanto cristiano. Aquí no entramos en el tema de la madurez psicológica, ¿no? Estamos hablando desde el punto de vista teológico. Retrasar la confirmación durante años sería como prolongar una situación de bautismo inacabado, que serían los bautizados no confirmados están como en un bautismo incompleto. Y por eso, de ahí que ve este la norma canónica de que los bautizados tienen que recibir la confirmación, aunque se dice en el tiempo oportuno. El catecismo dice que sin confirmación y eucaristía, el sacramento del bautismo es, por supuesto, válido y eficaz, pero la iniciación cristiana queda incompleta. Y con esto llegamos al tema de los efectos de la confirmación. Ya hemos hablado del Espíritu Santo, que repito, eso está en toda la vida cristiana, pero en orden a fortalecer. O sea, en orden a que el cristiano sea fuerte y confiese el nombre de Cristo. Fijaos que aquí fortaleza, en el sentido más clásico de la virtud, de hacer frente a peligros. En este caso, fortaleza para confesar el nombre de Cristo. Es un poco como en Pentecostés. Reciben el Espíritu Santo para confesar, para proclamar las maravillas de Dios. Por eso, los efectos, digamos, derivados de este efecto principal, pues, tienen que ver con los mismos efectos del bautismo. Introducen más en la afiliación divina, nos une con más firmeza a Cristo, aumenta los dones del Espíritu Santo, perfecciona el vínculo con la Iglesia y hace del bautizado un testigo de Cristo. En este sentido, igual que en el bautismo hay un carácter sacramental, lo mismo en la confirmación. Hay una marca espiritual indeleble, el carácter, que es, digamos, signo de que Cristo ha marcado a ese cristiano de una manera especial para que dé testimonio. Diríamos que el bautismo confiere un carácter que nos indica esa pertenencia, perpetua a Cristo. La confirmación perfecciona el bautismo y da un carácter para confesar la fe de Cristo públicamente. O sea, como algo que ya nos mueve a dar testimonio públicamente. Y sucede con el bautismo lo que hemos dicho con la confirmación. No puede reiterarse. Si alguien ha recibido la confirmación y por lo que sea luego pierde la fe o apostata y luego recupera otra vez la fe, no es que haya que volverle a bautizar o volverle a confirmar. También hay que tener presente el orden de los sacramentos de iniciación, que por desgracia esto no se suele tener presente. Fijaos que la confirmación se orienta a ese fortalecimiento de la vida bautismal y para esto hace falta el sacrificio eucarístico. Por eso lo suyo sería recibir primero el bautismo, luego la confirmación y luego la comunión. O sea, que la confirmación fuera previa a la comunión. Para ver esta relación de confirmación y comunión, de hecho, el Vaticano II dispuso que la confirmación tuviera lugar dentro de la misa. Lo que pasa es que, por desgracia, la Iglesia Latina se ha tendido a retrasar la confirmación después de la edad de la primera comunión. Un poco para querer vincular la pastoral de adolescentes y jóvenes al sacramento de la confirmación y a su catequesis. Pero, como todos sabemos, los resultados prácticos de esta genialidad pastoral, pues no siempre han sido lo que se esperaba en este caso. Bien, pues dejamos ya este tema, esta tesis sobre bautismo y confirmación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.